Me sigue queriendo igual o más, lo sé Y se está muriendo por volver y dejarlo a él Sus ojitos no saben mentir, lo sé Y menos a mí, yo la enamoré Ya sabes en dónde estoy mi amor, por si quieres volver Y menos a mí, yo la enamoré